¿Y qué año es esa obra? Esa obra es del 98, yo esa pieza la formulé dentro de una exposición que se llamaba Los martirios del corazón, donde acompañaban un tríptico que está también en la muestra, que fue la primera obra que yo hice después de ese viaje importante, fue un viaje muy importante, ese viaje a México fue revelador, porque además a veces vos como visitante, a veces la gente te hablaba en inglés, pensaban que ahí realmente vivís esa cosa del lado de ser ese hombre blanco que puede ser un gringo, como puede ser, sos el güero, ¿no? Como dicen ellos, respectivamente, el blanco, el güero, ¿no? Entonces uno se siente como desubicado ahí, ¿no? Que pensaban que era para Latinoamérica una sola cosa, y no, no, es muy complejo todo eso, ¿no? Entonces es interesante de ver cómo vos ibas, por ejemplo, veías que en la televisión la cara de las personas que eran más, tipo, viste, más blancas, ¿no? De pez blanca, no se parecían a nadie que veías en la calle, ¿no? Entonces ahí ya de por sí veías esa cosa de la sumisión y de esa cosa racial ya en toda la estructura, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que una sociedad, toda la gente que aparece, digamos, en los medios de comunicación, la publicidad, no se parece en nada a la mayoría de la gente que es mestiza, que se le notan los rasgos, digamos, la mezcla de rasgos indígenas con españoles, que la mayoría de la gente no tiene una altura, no son muy altos, no todos, ¿no? Pero, digo, realmente se nota la diferencia con Argentina y con Uruguay, ¿no? Expreso con Brasil también, ¿no? Es decir, Federico, vos sabés que es casual o no es casual, no lo sé, pero para la misma fecha que ustedes tenían planificada la inauguración, también tenía planificado el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, una retrospectiva de León Ferrari que nunca había sido expuesto en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. Entrevistamos al director. No sé si va a ser. No, no, está cerrado el museo, está cerrado el museo. Lo único que tiene para que la gente que pasa por delante y pueda bichar por la puerta es la gran obra icónica de Ferraris o del avión con Cristo. Y yo pensaba cuando recorría tu muestra, digo, ¿qué paralelismos que hay acá? Ah, contame por qué se me puede haber ocurrido esto. Bueno, eso es algo interesante porque, bueno, esa obra que tú nombrás, que es el, esa obra creo que es de los años 60 y, no sé si es del 68, mirá, no me acuerdo, tengo un libro acá que lo podría corroborar, cuando León Ferrari hace esa obra, la presenta en un concurso que estaba Romero Brest, que era como el crítico más, más abierto, ¿no? También más abierto del momento, pero también muy, muy, muy... Y ya eran épocas bastante intolerantes, ¿no? En el Ditela. En el Ditela. Y creo que esa información no la tengo. Sé que él lo presenta a un concurso y Romero Brest lo rechaza, ¿no? O sea, no acepta esa pieza. El avión es un avión que es un avión de caza norteamericano. El Cristo que está clavado es un Cristo de una iglesia, ¿no? No lo hizo él, el Cristo, ¿no? Hay una operación de, digamos, de collage de esos dos objetos, que era algo que no estaba muy visto en la época. Y fue como muy impactante, ¿no? Esa obra se llama La sociedad occidental y cristiana en clara crítica a la guerra de Vietnam. El avión en picada es una imagen apocalíptica también, ¿no? Esa obra marca como... Marca una crítica política muy importante que él después va a desarrollar muchísimo. Don Ferrari va a ser un anticlerical que conoce muchísimo la Biblia, por otro lado, ¿no? O sea, que se basa en eso. Y bueno, y acusa a la iglesia de crear la noción de pecado y el infierno y el cielo como castigo o recompensa, ¿no? Y bueno, y acusa a los artistas de haber creado esa imagen del pecado, del infierno y del paraíso. Entonces juega con todo eso, pone a veces a Jesús en el infierno. Y bueno, León Ferrari tiene otra estrategia, tiene otra forma. Es decir, yo creo que yo pongo en duda, no es que ponga en duda, es como que genero ese escenario para poner una... Para tratar de escenificar un poco lo que vendría a ser el sincretismo es como el resultado de la mezcla de dos civilizaciones. Una mezcla que no es... que fue una mezcla forzada, que fue un proceso doloroso, en el cual el cristianismo se inscribe en un proceso de dominación. Pero yo digo, lo que hago es subvertirlo, incluso en algunos casos desacralizarlo, pero con la intención de mostrar un poco ese proceso de, digamos, como imágenes que pueden ser antagónicas o de repente que pueden ser, que no están en el lugar, en el contexto donde deberían estar, empiezan a funcionar desde otro lugar, ¿no? Y nos acercan un poco a ese fenómeno complejo que es la identidad latinoamericana. En ese lugar me inscribo yo, en León Ferrari se inscribe en otro lado. Si bien lo mío, mi obra, tiene un carácter muy político también, o sea, tiene una búsqueda, en esa búsqueda de identidad, tiene claramente, y bueno, después hay otras obras que hay mucho más, ¿no? Yo no creo que hay arte, no existe arte apolítico, o sea, aunque si quisiera hacerlo sería una decisión política, ¿no? Entonces, pero en mi caso yo me inscribo claramente en una, me parece en una reflexión política también, pero León Ferrari lo hace como desde el lugar, digamos, de claramente el anticlericalismo, digamos, lo hace por una cuestión de denuncia, ¿no? En mi caso no funciona de esa manera. Federico, tú tenés allí una obra que también es un avión caza y los pájaros, contame de eso. No es un avión caza, es un avión, en realidad es un Boeing 747, me parece, o 7, no. Bueno, un avión, digamos, de pasajeros, ¿no? No es un avión de caza, tiene una forma diferente el avión de caza. Yo me basé en un Boeing, más bien pensando en los atentados suicidas, ¿no? Fue más esa inversión de, este, porque los atentados suicidas del 11 de septiembre, independientemente de, digamos, de la espectacularidad del hecho, y quizás incluso de repente de esa, algún día sabremos, ¿no?, realmente cuál fue la operación, ¿no? No sé si verdaderamente hay una, digo, si hay verdaderamente un, dos mundos que se enfrentan desde una visión económica, política o religiosa, yo creo que eso es bastante más complejo. Yo no sé quién realizó verdaderamente o desde dónde, ¿no? Como, ¿a qué macabra estrategia respondió ese atentado? Pero lo cierto es que, sí, una cosa que inscribe es que, es que, con un avión, digamos, un avión se puede volver en una bomba, ¿no? O sea, eso es una cosa que no estaba instaurada en el imaginario, ¿no? Entonces, la reflexión en esa obra que fue, hay que ver, porque esa pieza fue un proyecto curatorial, fue realizada en el contexto de un proyecto curatorial de Gustavo Tabárez que se llamaba Futuro Natural, que reflexionaba sobre el tema de la naturaleza y cultura, y nosotros teníamos acceso al Museo de Historia Natural, que en Uruguay hacía 20 años que no estaba abierto al público, era una casa donde estaba todo el material del museo y estaban los científicos, digamos, encargados de cada parte, ¿no? Pero es un museo cerrado, digamos, y ellos querían de alguna manera la operación, digamos, de hacer una exposición de arte contemporáneo que utilizara el acervo del museo era también una manera de generar una protesta y de hacer visible cómo ese museo hacía 20 años que no tenía sede, ¿no? Eso, ese contexto es importante, y lo que es interesante es que nosotros teníamos acceso a la posibilidad de usar ese material. Yo trabajé con el Departamento de Ornitología, y la pregunta que yo le formulé a los científicos que trabajaban en esa área era si los animales se suicidaban, si los animales podían atentar como en una guerra unos hacia los otros, en su misma especie, y bueno, y entonces, bueno, ahí surgió el tema de... Ah, y si los animales podían atentar contra el ser humano, o sea, si podían vengarse, ¿no? Una venganza. Entonces, todas esas operaciones están en esa obra, que además deviene una especie de naturaleza muerta contemporánea, pero lo que hace es como mostrar al mismo tiempo, digamos, mostrar ese avión en picada, que es como, es cierto, tiene una cosa apocalíptica, eso tiene una relación con la obra de León Ferrari, porque León Ferrari escribe ese avión en picada, esa inversión de la posición del avión, es un poco como cuando, viste, los norteamericanos dan vuelta a la bandera en señal de protesta, hay una señal de protesta, es una señal, digamos, que invierte las lógicas, que es también una manera de llamar la atención, ¿no? y los animales muertos que conforman ese avión, porque está hecho de aves, el fuselaje está hecho con aves más grandes, con patos, con aves que son más grandes, y después las alas están, literalmente están usados como material, ¿no? Están colgados en la pared, esa obra obviamente tenía mucho más impacto real, ¿no? Porque yo lo realicé realmente en la pared del Museo de Arte Visuales, significaba un poco como una imagen apocalíptica de, bueno, ¿qué pasa si definitivamente nosotros, bueno, seguimos atentando contra las otras especies? En algún momento las especies atentarán contra nosotros desde el lado de, no necesariamente como la película de Hitchcock, ¿no? Los pájaros de Hitchcock, que originalmente esa obra además estaba vinculada con un pequeño monitor que tenía la película de Hitchcock ahí rodando, o sea, la pregunta es sobre, bueno, ¿qué pasa cuando ya directamente hayamos destruido toda la naturaleza? En algún momento eso se va a invertir en las cosas, y bueno, y vamos a empezar a tener problemas como el que estamos teniendo ahora de repente, quizás, no sé si esto no es otra estrategia, otro tipo de atentado, otra gran farsa generada por el humano, pero también puede ser realmente que esto sea el resultado de un anticipo de las cosas que pasan cuando, bueno, la relación hombre-naturaleza ya no tiene la misma lógica, ¿no? ¡Gracias!